Tutorial de actualizaciones en el portal Preocupados por tu seguridad, en Sazuna hemos hecho una serie de cambios en la plataforma de alumnos que nos ayudará a garantizar la integridad de tu información. Cuando tus datos estén incompletos, en el portal de alumnos te aparecerá una pantalla que te invita a actualizarlos. Solo tienes que darle clic en el enlace que dice presión aquí. Esto te llevará al apartado de mi cuenta. Si tu CURP no está incluida en tus datos personales, te aparecerá en espacio en blanco, donde deberás escribirla para que automáticamente la valide con la RENAPO y que tus datos coincidan. Es importante que revises que toda la información que aparece en esta sección esté correcta. De lo contrario, manda un correo a Gestión Escolar para tu seguimiento. gestion.escolar.esum.edu.mx Si todos tus datos están correctos, presiona el botón Guardar. Continúas verificando en la siguiente pestaña, de Datos Escolares, donde podrás validar toda la información relacionada a tu carrera. Si notas algún dato incorrecto, escríbelo en Observaciones para darle seguimiento. Después da clic en Guardar. Es importante que revises todas las demás pestañas posteriores de Datos Laborales, Médicos y Facturación, y corrobores que la información esté correcta. No te olvides de dar clic en Guardar en cada una de ellas para que se actualice. Si no te aparece la solicitud de actualización al iniciar sesión, pero deseas revisar que tus datos estén correctos o en su efecto realizar algún cambio, solo debes irte al ícono de la parte superior derecha para ingresar al apartado de Mi Cuenta. Si el portal detecta que tu correo electrónico personal necesita actualizarse, al momento de iniciar sesión en el portal con tu correo y contraseña institucional, aparecerá una pantalla donde te pedirá verificar tu correo personal. Para verificarlo, solo debes de introducirlo en la celda en blanco que te aparece y dar clic en Enviar correo. Te aparecerá un recuadro que te informará que el correo ha sido enviado. Revisa en tu correo electrónico personal que hayas recibido un correo de Sesun. Al abrirlo, darás clic en el botón Verificar. Esto te redireccionará al portal y te saldrá un mensaje de operación exitosa. Correo electrónico verificado. La finalidad de esta actualización es que solo los alumnos correspondientes puedan ingresar a sus cuentas en plataforma. Actualización de número telefónico Otra actualización que te puede pedir el portal es tu número de teléfono. Para verificarlo, solo escribe tu número en la celda en blanco y da clic en Enviar texto. Te llegará un mensaje a tu celular, donde solo debes dar clic en el enlace que te aparece en el mensaje. Al hacerlo, tu teléfono estará verificado en la plataforma. El propósito de esta actualización es asegurarnos de que realmente tú estás solicitando el acceso. Asimismo, te informamos de otras actualizaciones que se hicieron en el portal. En la pestaña de Mis Cursos podrás consultar, descargar e imprimir tus horarios. La sección de Calificaciones tiene un nuevo acomodo, donde podrás consultar tus calificaciones del periodo actual. En el apartado de Avance Académico, podrás ver gráficamente cómo vas avanzando en tu plan de estudios. Y en la sección de Otros periodos o CARDEX, podrás consultar tus calificaciones tanto en el periodo actual como periodos pasados. Por último, hemos creado una pestaña de trámites para la solicitud de convenio y solicitud de beca. Y así es como puedes actualizar tus datos en el portal. Si presentas alguna duda al respecto, comunícate a Gestión Escolar. gestion.escolar.esun.edu.mx